¿Y cuál es el tipo ideal de J-Hope? J-Hope es un artista sumamente carismático que destaca entre los chicos de BTS por su personalidad radiante, llena de alegría por llevar más de una sonrisa ARMY de todas partes del mundo. Además de su agradable temperamento, sus pasos de baile y presencia en los escenarios, son un plus para que más de una fan quede flechada por completo por el artista de Beat Hit. ¿Pero cuál es el tipo ideal de J-Hope? En diferentes ocasiones el intérprete de Permission to Dance ha contado las características que debe reunir la chica de sus sueños y tal vez su futura pareja. Edad. A la estrella nominada a los premios Grammy no le importa la edad de su tipo ideal, solamente cree que si hay amor todo lo demás no importa. Aparentemente una chica con un estilo sencillo relajado que se muestre con seguridad. También ha mencionado que su tipo ideal debe sentirse cómodo con vestidos y looks femeninos, además de lucir el cabello largo y negro, estatura aproximada de 1,60 a 1,64 centímetros, carácter. Al bailarín principal de la agrupación le gusta tener una novia romántica que solo tenga ojos para él, también que sea divertida y que de vez en cuando pierda el miedo a hacer cosas diferentes, pero también con un poco de tornura en su temperamento. No puede faltar su personalidad cariñosa y amable con las personas. Gustos para J-Hope es importante que su tipo ideal disfrute de leer, que le agrade mantenerse positiva y que todo el tiempo impulse sus sueños. Celebrity crush de J-Hope de BTS. Hoseok es muy sincero con sus fanáticos. Durante una entrevista en 2017, el artista ha expresado su admiración por la actriz Amanda Shephardt, quien aparece en películas como Mamma Mía y la icónica Mean Girls. Además de esta popular actriz, otra de las celebrity crush de este integrante de BTS es Tinashe, una cantante, compositora, bailarina, productora, discográfica, actriz y modelo de Estados Unidos.